Le damos la bienvenida, se integra con nosotros nuestro compañero Fulvio Ureña. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. Buenos días, Gerján. Buenos días, Francis. Buenos días, Manu. Y saludo este esfuerzo de producción, estas ideas, estas innovaciones, para siempre estar en contacto con cada uno de los que fielmente están con nosotros. Un abrazo a los dominicanos que están fuera de su terruño, querido. Bien, gracias, Fulvio. Una pregunta, ¿qué información tienes ya de Siquio ONG de las Rosas? Bien, ayer, anoche estuvimos en contacto con Franklin Romero. Él estuvo hablando con Siquio y las condiciones de Siquio es de mejoría. Está pasando el proceso ahora de falta de sabor en las papilas gutativas y prácticamente, pues, no le gusta ningún tipo de alimento, ni siquiera lo preferido. Pero está de buen ánimo, está de buen ánimo. Estuve hablando también con su hermano. Está de buen ánimo Siquio ONG de las Rosas. Lo que auguramos es una pronta recuperación y que pronto esté con nosotros, Dios mediante. ¿Y qué medidas han tomado quienes han estado trabajando con él durante todo este proceso de campaña? Y vimos, lamentamos que, bueno, vimos videos y se han tomado las medidas, incluyéndote a ti, porque lo decía. Sí, precisamente, hemos estado en comunicación, la mayoría de los que estuvimos con él. Y cada uno está en su casa recluido y hasta el momento nos encontramos bien. Por mi parte, yo no me acerco a ningún tipo de persona. En la casa estoy en cuarentena individual. Y cuidando a los hijos y a la familia, que es lo más importante. No hemos manifestado ningún tipo de síntomas, pero hay que tomar las precauciones. El último día que yo lo vi fue el domingo, en la noche. De ahí a hoy ya van prácticamente nueve días. De acuerdo a los doctores, este proceso de incubación del virus puede durar 24 días. El 90% sucede en los primeros de 0 a 12 días. Luego de 12 a 24 días puede suceder el otro 10%. Esperemos que todo siga marchando bien, como hasta ahora sí. Así esperamos. Y qué bueno que te hayas integrado a esta transmisión especial a través de Skype. Y nosotros tratando de cumplir con la cuarentena. Y que la Skype nos permita a nosotros realizar el programa conjuntamente con Telenor, que siempre está a la vanguardia de la televisión nacional. Y decir... En este momento hay grandes desafíos. Y Telenor es el momento de ponerse en ese sitio. Agradecer a los muchachos que están ahora mismo en planta. A Israel Puentes, a Ángel Luis, que están allá, si se quiere, arriesgándose, saliendo a las calles. Y a todo el equipo que se encuentra trabajando en las diferentes áreas de Telenor, porque es una cuestión obligatoria para mantener a la gente informada. Es nuestro deber y agradecerles a ellos. Así como a todo el equipo que ha trabajado en esta plataforma. A Jorge Luis Paulino y a la propia empresa Telenor por facilitarnos toda esta tecnología que nos ha permitido poder llevar a la gente información y estar en contacto, que es muy importante estos días. Bien, pues podríamos entonces establecer conexión ahora. Continuar leyendo las informaciones, denuncias que han hecho las personas de manera directa. Vamos a conectar con WhatsApp.